Es otra vez la colonia Oscar Russo Bojel, escenario de los gatilleros, pistoleros, sicario a sueldo, emisarios de la muerte, mis amigos seguidores, los hechos ahora por la calle Ejército Nacional entre Plan de Guadalupe y la calle Ricardo Topete. Continuamos mis amigos seguidores generando transmisión en vivo y en directo. El lugar está acordonado desde la calle Michoacán hacia el oriente de la calle Ejército Nacional entre Plan de Guadalupe y Ricardo Topete en la colonia Oscar Russo Bojel. De nuevo ese escenario de los gatilleros, pistoleros, sicario a sueldo, ya que la tarde de ayer fueron cinco, seis personas víctimas de un ataque armado donde murieron dos ejecutados en ese ataque armado la tarde de ayer. Y hoy, buenas noches, se acaba de registrar este ataque armado. Estamos viendo las imágenes en exclusiva desde el mismo lugar, mis amigos seguidores. Pues el lugar está acordonado desde la calle Michoacán hacia el oriente de la calle Michoacán sobre la calle Ejército Nacional donde fue este perpetrado ataque armado por gatilleros, pistoleros, sicario a sueldo, emisarios de la muerte, mis amigos seguidores. Preside Candentes, ciudad Tobregón, las autoridades se encuentran investigando, ya el lugar está acordonado, repito, está acordonado con la cinta amarilla. Los hechos, mis amigos seguidores reportó la agresión armada, dicen que fue de carro a carro aquí por la calle Ejército Nacional entre Plan de Guadalupe y Ricardo Topete. Donde fue ayer, muy cerca, fue ayer el otro ataque armado. Las cintas amarillas están, están simbiliqueando con el aire. Bueno, ahí están mis amigos seguidores. Hasta el momento se desconoce si hay personas fallecidas en este perpetrado ataque armado. Se dio de carro a carro, es lo que nos dicen de manera extraoficial. Vamos a checar, a buscar otro ángulo. Miren, aquí atrás está la delegación UCI Sur de la policía municipal. Y el ataque armado fue como a unos, ya será, unos 500 metros. Pues continúa candente, mis amigos y seguidores, la situación aquí en el municipio de Gajeme, donde las autoridades no han podido combatir esta situación. Que se sigue presentando este fenómeno del crimen organizado en sus remuras a lo largo y hecho del municipio de Gajeme. Cabe recalcar que la tarde de ayer fueron seis jóvenes víctimas de un ataque armado. Donde, pues lamentablemente, muy lamentable, dos jóvenes fueron, dos carnales, dos hermanos, fueron asesinados en ese ataque armado la tarde de ayer. Y, pues continúa, mis amigos y señores, en esta fresca noche, en esta lluvia que se está dejando caer aquí en el sureste de Ciudad de Obregón. Soy Juan Quintana, generando transmisión en vivo y en directo. Hasta el momento no hay reporte de pérdidas humanas. Solamente, pues fueron detonaciones fuertes, detonaciones, según dicen que fue de carro a carro. Pero no hay nada concreto hasta el momento. No se ve, no se ve ningún carro ahí, no se ve nada. Y, pues ya van a empezar a movilizarse las autoridades. No sabemos si hay personas asesinadas. Hasta el momento se desconoce. Lo que sí fue una tremenda balacera, repito, es por la calle Ejército Nacional, entre Plan de Guadalupe y Ricardo Topete, en la colonia Oscar Russo Borgel. Escenario, pues, de los gatilleros, pistoleros, sicarios a sueldo, emisarios de la muerte. Sigue bastante candente la situación, mis amigos seguidores, a lo largo y ancho del municipio de Gajeme. Miren, allí, donde volteamos, donde hicimos este paneo, para mostrarles dónde está la delegación UCI Sur de Ciudad de Obregón. Muy cerca, muy cerca de la delegación, fue esta balacera por gatilleros, pistoleros, sicarios a sueldo, emisarios de la muerte. Saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes por su nombre, gracias por favor de su atención. Y aquí estamos con el compromiso de mantenerle informado, poco antes de las 23 horas se activó el código rojo por detonaciones de armas de fuego. El sureste de Ciudad de Obregón, en la colonia Oscar Russo Borgel, por la calle Ejército Nacional, entre Ricardo Topete y Plan de Guadalupe. Hasta el momento se desconoce si hay personas fallecidas, asesinadas, en este ataque armado, mis amigos seguidores, de un grupo altagónico, que se están discutiendo aquí el power, el poder, la plaza, aquí en Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Gajeme. Sigue bastante candente el terror aquí a lo largo y ancho del municipio de Gajeme. Así que si no hay ninguna actividad en la calle, es mejor no andar, es mejor no salir a la calle. Pues lamentablemente así están las cosas aquí en Ciudad de Obregón, Sonora, municipio de Gajeme. Y ahí está, miren, la UCI Sur, la delegación de Policía Preventiva Municipal, mis amigos seguidores. Pues donde fue esta balacera, fue frente, casi frente, por la calle Ejército Nacional, entre Ricardo Topete y Plan de Guadalupe. Mis amigos seguidores de la colonia, Oscar Russo Borgel. Otra vez, escenario de los gatilleros, pistoleros, sicarios a sueldo. Otra vez, escenario de los gatilleros, pistoleros, sicarios a sueldo. Obregón, Sonora, municipio de Gajeme. En la colonia, Oscar Russo Borgel, gatillero, pistoleros, sicarios a sueldo, protagonizan una balacera. Hasta el momento se desconoce si hay víctimas, si hay personas fallecidas o lesionadas. Los hechos por la calle Ejército Nacional, entre Ricardo Topete y Plan de Guadalupe. En la mencionada colonia, donde fue esta balacera que le retó a los vecinos, que los espantó, les quitó hasta el sueño a los vecinos de este sector. Pues donde, pues está una gran disputa por el poder, por la plaza, mis amigos seguidores. Soy Joel Quintana, generando transmisión en vivo y en directo, desde el mismo lugar donde se genera la noticia. Que sí, es noticia, mis amigos seguidores. Se agarran los sicarios de carro a carro en la colonia Russo, por la calle Ejército Nacional, entre Ricardo Topete y Plan de Guadalupe. Bien, pues ya se están empezando a dispersar las autoridades. Ojalá que aquí solo haya sido disparos. Le vamos a tener más detalles en una nota por separado, mis amigos seguidores. Así es, Abraham Mesa Bujorquez. Gracias a todos ustedes y hasta aquí vamos a dejar la transmisión. Soy Joel Quintana, ustedes ya están informados. Pásenla bien.